¡Hola amigos! Bienvenidos a Inquietas Palabras. Yo soy Sofía Maestre y hoy vamos a estar haciendo la reseña de los cuentos de Juanita Campana. Quédate conmigo hasta el final. ¿Cómo se podrán haber dado cuenta? El intro no lo hice yo, lo hizo Sofía, que por cierto quiere venirse a robar el canal. Sofía estuvo leyendo sus comentarios y también, ¿qué quiere decirle? Vamos a estar abriendo una sección. Ustedes pueden decir como quieren el título. Por ejemplo, mi hermana recomienda libros o Sofía recomienda libros. Señor, yo me vengo a robar el canal. Saludo a todas las personas que me apoyan, que me quieren. Denle like si quieren que me robe yo el canal. Y ahí tenemos una reseña muy especial de un libro que es hermoso. O sea, este libro es hermoso, hermoso, hermoso. No solo por su contenido, o sea, la forma del libro, sino también por, bueno, primero, miren las ilustraciones, pero además tapadura, moral, me encanta. Le encanta la tapadura. Bueno, voy a decirles unos datos sobre el libro. Él es crió Fanny Huitrago y no es literatura infantil. ¿Por qué no tiene? Porque la literatura infantil se trata sobre de más dibujos y menos texto. Este tiene más texto que dibujos. No, pero están como iguales. No, sí tiene más texto que dibujos. Se los recomiendo mucho. No, no, pero primero lo primero. Vamos a primero lo primero. ¿Quién es Juanita Campana? ¿Y por qué se llama el libro Los Juegos de Juanita Campana? Los Juegos o Los Cuentos. Se llaman Los Cuentos de Juanita Campana porque se trata sobre un niño que es el mejor amigo de Juanita Campana, obviamente. Y ella en su cuarto tiene de todos los libros y le encanta leer, contar cuentos, muchas cosas. Es como Valentina. Hacen los cuentos. Primero, ¿cuántos cuentos son? 10 cuentos fáciles, fáciles. Si no te lo lees así en 15 minutos. Y bueno, ¿quién es Juanita Campana y qué hace Juanita Campana que es la protagonista de todas las historias de los cuentos? Y más o menos es la protagonista porque el principal protagonista es animar a los niños a que lean más porque como ustedes saben a la salida, que el televisor, que el YouTube era el televisor, que el teléfono, que la tablet, que el computador. Entonces, ya los niños ya no se la pasan con bibliotecas, con libros y para lo único que sacan los libros es para matemáticas, español, inglés. Entonces, tienen que inspirar a sus hijos, no sé, puede tener... O hermanos. O hermanos. O sobrinos. O sobrinos, con algún familiar menos que ustedes, a que lean porque eso nos va a llenar de imaginación. Bueno, voy a leer la contraportada antes de que tú notes tu opinión que hace media hora está súper, súper, súper... Estoy que interrumpo a Valentina por todo para decir, se los recomiendo. Ansiosa por contarnos qué piensas de este libro. Dice, Juanita es una niña encantadora que vive en un mundo de sueños, aventuras e ilusiones. Un mundo especial y lleno de libros. Juanita pasea por las calles de Bogotá. No te olvido de decir que era en Bogotá todo el libro. Bogotá. I love you. Que si te siento amarte, pero no importa. Y descubre puertos fabulosas que la llevan a lugares que pocos pueden descubrir. Juanita sabe amar y ser feliz. Juanita Campana es una historia llena de alegría, color, esperanza y pasión por los libros y por la ciudad. Valentina. Resumiendo. Esto es algo que me gustó mucho de las historias de Juanita Campana porque es una niña que le gusta leer y otra cosa que tiene este libro que me ha encantado y es que te recomiendan otros libros. Entonces nos va a hablar de los cuentos de Simbac el Marino, que es una compilación de cuentos y todo eso. Hay de hecho un cuento que habla de ese tema. También de Quijote, de otros libros nos va a hablar. Cuéntanos ahora si tú opinas. Bueno, se los recomiendo a mí, o sea, me llenó de emociones. Yo nunca descubrí esas emociones que sentí. Y cuéntanos un cuento que a Sophie la hizo ponerse muy triste y llorar y sentir mal. Cuéntanos cuál fue ese cuento y de qué se trataba. El nombre del cuento. El primer capítulo que se llama, creo que les voy a contar, voy a contarles, creo, se llama Te voy a contar. Y pues se trata sobre el mejor amigo de Juanita Campana. Se trata sobre que él era adoptado, ¿sí? Y cuando llegaron sus papás, él se puso muy feliz. Lo adoptaron como de cinco, cuatro añitos, más o menos. Y él dice que él los ama como si los hubiera conocido siempre. Sí, y es muy bonito. Pero algo que yo no entiendo del libro. Juanita se la pasa con ellos todo el tiempo. Yo no sé si es pobre, si no tienes papá, si es su hermana. O sea, yo no sé, pero ella se la pasa con ellos. Para lo único que va a su cuarto es para leer. Y pues aquí en el libro nos describe cómo es su cuarto. No lo voy a escribir porque pues cuando me estaba escribiendo el cuarto, yo me venía acá a la portada y veía que todo lo que decía era cierto. Y me encanta, me encanta mucho. Como verán, esta es una niña con mucha imaginación. Y creo que esa es otra cosa que inspira el libro, ¿no? Cómo asaltar tu imaginación. Por ejemplo, mi cuento favorito fue la biblioteca de Simba. A ella le encantan todos esos libros clásicos. Además que Sofía ya todo el libro, o sea, lo coge, se lo lleva al colegio y se lo lee en sus ratos libres. Lastimosamente a veces no me lo puedo leer por el ruido de salón porque ustedes saben que todo salón de grado quinto hay ruido. Toda la vida es color de rosa. Pero cuéntanos también un poco cuánto te demoras leyendo cada cuento aproximado. Uy, o sea, depende porque si hay mucho ruido y me estreso, me demoro entre una hora. Porque me bloqueo, o sea, yo, yo, o sea, me pongo que llera todo el mundo, me bloqueo, espero que haya un momento de paz o que estén explicando algo que yo ya sepa. Y pues, o esperando a que el profesor venga y esté mis claritas, saco el libro y me pongo si no hay mucho ruido por aquí en la casa, no hay mucho ruido porque solo estamos dos personas acá, porque llegan tarde las personas que viven también en esta casa, pues me demoro entre 15 y 10 minutos por ahí. Es un libro que se acaba rápido, es un libro precioso, tiene enseñanzas muy bonitas, me gusta que hablamos mucho de la diversidad, ¿no? Que habla de la importancia de ser diferente. Ajá, por lo menos ustedes pueden ver que acá ella, o sea, ustedes ven un dibujo del amigo y ustedes pueden ver que no es como, o sea, como el típico estereotipo del amigo, que es mono blanco, es divino, a todo el mundo le gusta, no, es morenito, de pelo negro, gentil. Gentil, eso es muy importante porque además es un libro que te enseña muchos valores, me encantó también el de lado de moro porque creo que sería yo, ¿cierto? O sea, les voy a contar sobre un capítulo, no les voy a decir cuál es para que ustedes compran el libro y se lo lean y en los comentarios me digan qué capítulo es, si es el primero con el nombre, el segundo con el nombre o el tercero con el nombre, así sucesivamente hasta el último capítulo, cualquiera que sea. Pero se tienen que leer el libro, ¿eh? Se trata sobre de que ella les dice, a los niños del colegio les dice, Juanita cuéntanos un cuento y les insistía y les dice, no, ¿por qué? Tengo que ir a estudiar, me va a dejar el autobús y esas cosas. ¿Y por qué los niños le piden tanto a Juanita que cuente cuentos? Ella qué hace de especial para que los niños... Porque ella tiene tanta imaginación que se inventa unas historias que ellos, fantásticas, como diría el cuento, que los cautiva, ¿sí? Y continúa. Y ella les dice, es tan bien, cuando llegue de la escuela, tráiganme un... No les voy a decir qué es. Ay, yo sí le voy a decir un helado. No, 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 no. Si hablas, dale un dislike a este video. Helado de mora. Bueno, ya, dale un dislike. Tienen 5, 5, 5 cuentos dentro de su realista. Y ella les dice, está bien, pero venga con un pote de esos grandísimos, como así. Entonces ella empieza a comérselo rápido. Y luego, cuando le dice Juanita, un cuento, y ella les empieza a contar un cuento. Y así sencillamente. Bueno, este libro evidentemente nos gustó mucho. Creo que está muy bien para empezar. ¿Qué otros niños, o sea, niños de 10 años y de otras edades crees que lo puedan ver? Pues yo digo desde que tú sepas leer y entiendas y comprendas cuál es el objetivo del libro, suficientemente. Es súper bonito, las ilustraciones son hermosas. A mí me encanta. Por ejemplo, esta va a estar en un cuento. En un cuento no les vamos a decir cuál lea este libro. Ajá. Pues a mí me encanta, porque cuando a veces yo no puedo leer ella en el colegio, yo encierro la página, le hago una rayita, y cuando tenga mucho tiempo me pongo leer. Y otra cosa súper especial que tiene el libro es que al final ustedes van a ver cómo hicieron las ilustraciones y escanean este código QR. Entonces también como para que se den cuenta que los libros no solo son los libros como tal, sino que lo pueden llevar a otras plataformas, y al internet, y a todas estas cosas en general. Cuéntenos qué tal les pareció la reseña, recuerden lo que les dijimos al principio del video, que vamos a estar abriendo una sección de mí, de yo recomendando libros. Recuerden, compartan, suscríbanse, sean felices, goces de la vida, porque la vida solo es una. Excelente. No se les olvide... Ser curiosos, revoltosos, y por supuesto, siempre cuestionando todo. Nos vemos en un próximo video, nos leemos en los comentarios, Sofía, lee todos los comentarios que ustedes le dejan. Les manda muchos besos también, ella ve sus videos a muchos amigos del grupo BBB. Ay, les recomiendo a Arce, la amo, la amo. Ve sus videos también conmigo cuando vemos videos de libros, entonces ya saben que ella es su fan, que tú tienes tus fans allá. Vayan al último video de Valentina, que no salgan conmigo, y díganle, díganle. Queremos nueva sección. Y denle like. Y muchísimos besos. Suscríbanse, compartan, denle me gustan y comenten qué tal les parece el video. Chao. Hola amigos, bien para atrás.